Como siempre, ustedes tienen que ir al día en las lecturas, según lo establecido en el programa y hoy el profesor va a explicar el tema, el capítulo 5 del libro. Vayan por favor a la página 213. La clase de hoy es muy importante. Hoy llegamos al centro del Ecuador, del libro, a la mitad del libro. Tienen ustedes que ir ya por las dos terceras partes. Mi plan es terminar el capítulo 5 entre hoy y el próximo jueves y ya la semana que viene ya vamos muy rápidamente, el 6, el 7, el 8 y el 9. Con lo cual, a ver si para mediados de marzo hemos terminado el libro y continuamos con el programa. Ustedes sigan haciendo las lecturas, según lo establecido en el programa, porque les voy a alcanzar enseguida. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda, alguien quiere decir algo? Pues si no hay preguntas y sin solución de continuidad empezamos con el capítulo 5. Mire, el capítulo 5 corresponde al tema 30. Y del tema 30 les voy a preguntar en el examen todos los epígrafes. ¿Está claro? El epígrafo 1, el 2, el 3 y el 4. Caen en el examen todos los epígrafes del tema 30 porque es un tema clave. ¿Y por qué es un tema clave el tema 30? Es decir, el capítulo 5 del libro Dinero, Crédito, Bancario y Ciclos Económicos. Porque en este capítulo, y ya no quiero escuchar ningún ruido que me distraiga, todos tomando nota en el libro de lo que yo diga en el margen y mirándome a mí, en este capítulo vamos a explicar quizá la parte más importante desde el punto de vista de teoría económica. De qué manera la agresión monetaria en forma de expansión crediticia afecta a la estructura económica real. Sesga de manera perversa las decisiones de los empresarios. Ustedes están en una titulación de grado de dirección y administración de empresas. Se van a dedicar el día de mañana a esto. Y mientras no se reforme el sistema financiero en las líneas que se indican en el libro, a lo largo de su vida experimentarán diversos ciclos económicos que afectarán a sus empresas concretas. De ahí la enorme importancia práctica que tiene para todos ustedes comprender bien la lección incluida en el tema 30 en el capítulo 5. Porque serán ustedes víctimas de los procesos recurrentes de expansión crediticia, auge, crisis financiera y recesión económica. De la misma manera que ahora múltiples empresarios están sufriendo en sus carnes la necesidad de reestructurar sus empresas, asumir importantes pérdidas y tratar de salvar lo que puedan de la quema. Pero para entender bien de qué manera afecta la expansión crediticia, induciendo errores generalizados de inversión por parte de los empresarios, debemos de hacer un repaso, siquiera sea rápido, a la teoría del capital. Y es a ello a lo que se dedica la parte primera de este capítulo. Vayan por favor, por tanto, a la página 214, donde se inicia la parte del capítulo titulada Principios esenciales de la teoría del capital. La teoría del capital, por favor, silencio, la teoría del capital hasta ahora ha sido la gran olvidada en todos los programas de teoría económica, vergonzosamente en ningún sitio, salvo la Universidad Rey Juan Carlos, se estudia la teoría del capital. Y sin embargo, de decirles que, como experiencia personal, mientras no me zambullí en la teoría del capital, no empecé a tener la sensación de que comprendía cómo funciona el proceso económico. Sin saber teoría del capital no se puede conocer nada de la ciencia económica. Y es penoso porque son legión de economistas los que no han estudiado teoría del capital y mucho más de alumnos que pasan por las aulas universitarias sin saber de qué trata tal cosa. Y vamos, por tanto, a comenzar estudiando los rudimentos de la teoría del capital, lo que nos exige, con carácter previo, hacer un repaso, siquiera sea también breve, del concepto de acción humana, entendida como un conjunto de etapas subjetivas. La acción humana es toda conducta o comportamiento deliberado. De hecho, uno de los libros que vamos a utilizar en cuanto terminemos este se titula La acción humana. Es el tratado de economía de Ludwig von Mises. El hombre actúa, el hombre, la mujer, el ser humano, los seres humanos actuamos porque pretendemos lograr fines. Fines que para nosotros tienen valor. Denominamos valor a la apreciación psíquica más o menos intensa que el actor da al fin. Luego, precisamente, el fin, el ser humano lo descubre o lo crea y trata de lograrlo porque para él tiene un valor. Fíjense, de la mano del concepto de fin va el concepto de valor. Ahora bien, los seres humanos buscamos denodadamente medios para tratar de alcanzar nuestros fines. Denominamos medios a todas aquellas cosas, instrumentos, caminos, proyectos, etcétera, que creemos, es todo aquello que creemos en términos subjetivos que nos va, desde el punto de vista del sujeto, términos subjetivos, que nos va a permitir lograr el fin que pretendemos alcanzar. Y los medios, el ser humano los valora también a través del concepto de utilidad. La utilidad es la apreciación psíquica que damos, pero no al fin, que hemos denominado a esa apreciación psíquica, valor, sino al medio que creemos adecuado para alcanzar el correspondiente fin. Yo, generalmente, y está grabado, si quieren ustedes, pues me puede costar los 10 euros que me cuesta normalmente esta clase y lo tienen ustedes grabado. Pero si yo cojo 10 euros y hago con los 10 euros, lo siguiente, tomen buena nota, miren. Griten, no, sufran, sufran. A ver, más. No, me interesa, cuanto más griten, la ilustración desde el punto de vista didáctico es mayor. Mira, ha quedado un hilillo, el hilillo de los 10 euros. Por cierto. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Por favor, por favor, silencio. La reacción de ustedes es la más natural. Pero vamos a ver, ¿por qué motivo, por qué motivo, por qué motivo? Por favor, silencio todos. ¿Por qué motivo hemos reaccionado todos, llevándonos las manos a la cabeza, el que más o el que menos, o la que más o la que menos, sufriendo, etcétera, cuando he roto el billete de 10 euros? Y lo he roto porque es imprescindible que esta elección no se les olvide nunca. ¿Es porque el trozo de papel de celulosa, que da cuerpo a ese billete de 10 euros, es para nosotros importante en el sentido de que directamente satisface una necesidad o nos permite cumplir un fin? ¿Le hemos sorprendido o incluso llenado de rabia cuando he roto el billete en mayor o menor medida? Porque cada uno proyectaba sobre el billete una apreciación en función de qué pensábamos que podíamos hacer con ese billete de 10 euros. En pocas palabras, para cada uno de nosotros, inmediatamente, el billete de 10 euros lo interpretábamos como un medio al al que dábamos utilidad, cara a alcanzar fines que para nosotros tenían importante valor. Y puede ser que haya una señorita que tenga dificultades a lo mejor para ahora volver o para comer mañana y con 10 euros habría podido comer. El fin es comer, al que da mucho valor y el medio para alcanzar ese fin podían haber sido esos 10 euros, al que da mucha utilidad. Entonces fíjense ustedes cómo los seres humanos al actuar proyectamos el valor que damos al fin sobre el medio que creemos que nos va a permitir alcanzar ese fin a través del concepto de utilidad. Bueno, simplemente indicarles que de otros años los alumnos muchas veces han cogido los trocitos, los he roto en trozos que son bastante grandes, los pegan, tienen tiempo, con papel celo, los llevan al Banco de España y le dan 10 euros que pueden cobrar. Ahora no hace falta que se levanten, están por aquí caídos en el suelo después de clase si quieren llegar a un acuerdo. Lo importante de esta clase es que tengan bien claro el concepto de acción humana, el concepto de fin, el concepto de valor, el concepto de medio y el concepto de voluntad. Por favor, todo el mundo callese. El profesor está haciendo un esfuerzo muy grande y se está dejando la piel en la clase. No quiero ni un comentario. Concéntrense. Ahora bien, para alcanzar el fin, el ser humano de alguna manera desarrolla dentro de su mente un plan. El plan es la representación mental de tipo prospectivo, es decir, hacia el futuro, relativo a las diferentes etapas o circunstancias que el actor cree que tendrá que superar hasta alcanzar su fin. Esta planificación individual afectuamos los seres humanos, en la inmensa mayoría de los casos, de una manera implícita, tácita. No nos sentamos a escribir todos los pasos de cada acción. Tenemos mucha práctica en nuestras acciones y de una manera tácita pues efectuamos nuestros planes. Y lo importante del plan es que integra las diferentes etapas o fases por las que creemos que tenemos que pasar... Señorita, me está distrayendo. Póngase aquí, si estás aquí delante. Venga, rápido. ¡Sí! Venga, por favor. No me haga... ¿Eh? Bueno, de verdad, ¿eh? Como vuelva a interrumpirme, tenemos... El plan es la representación mental de tipo prospectivo que realizamos los seres humanos en relación con las acciones que pretendemos llevar a cabo para alcanzar nuestros fines. Y en el plan se integran las distintas etapas o fases por las que creemos que tenemos que pasar. De alguna forma, el plan es una ordenación personal de todo el conocimiento o información práctica que vamos generando o descubriendo los actores conforme desarrollamos nuestras acciones. Y esa planificación, individual o personal, es una condición sine qua non, es una condición ineludible para toda acción humana, aunque no tenga que ser necesariamente un plan totalmente explicitado o formalizado. Bien, vamos a dar ahora un segundo paso y vamos a introducir la terminología que debemos a Karl Menger. Menger, se escribe M-E-N-G-E-R, Karl Menger, fue el fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Y en su libro, Principios de Economía Política, que fue publicado en el año 1871, se denomina, por primera vez, se concibe la acción humana como constituida por una serie de etapas sucesivas de naturaleza temporal. Menger, concretamente, denomina bienes económicos de primer orden a aquellos que satisfacen directamente las necesidades humanas. De alguna forma, estos bienes económicos de primer orden, que están, como si dijéramos, en la primera etapa, son los que ya directamente permiten al ser humano alcanzar el fin que pretende lograr. Incluso podríamos considerar que el bien económico de primer orden coincide con el fin que pretende alcanzar el actor. Ahora bien, para llegar a ese fin al que damos tanto valor y que Menger llamaba bienes económicos, bien económico de primer orden, tenemos que pasar, previamente, por una serie de etapas sucesivas, cada una de las cuales se materializa o se incorpora en lo que Menger denominaba bienes económicos de orden superior. Los bienes económicos de orden superior incorporan o materializan cada una de las etapas intermedias por las que tenemos que pasar como actores antes de alcanzar nuestro tan ansiado fin. De manera que, siguiendo la terminología de Menger, los bienes económicos podían ser de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden y así sucesivamente, siendo el orden de cada bien más elevado conforme la etapa correspondiente del proceso de acción se encuentra más alejada del tan ansiado fin que pretendemos alcanzar. Luego, simplemente una referencia de admiración y respeto con Menger, porque es el primer economista que teoriza en base a un concepto dinámico de acción constituido por una serie de etapas sucesivas, que tiene que pasar el ser humano por ellas antes de alcanzar el tan ansiado fin y que él denominaba, repito, bienes económicos, siendo bien económico de primer orden la última etapa, la que ya directamente satisface las necesidades humanas y de segundo, tercer, cuarto orden, como si dijéramos hacia atrás, conforme la etapa sea más elevada, quinto, sexto, séptimo, más alejado del bien final de consumo o fin que pretende lograr la acción. Es muy importante que ustedes ya visualicen todas las acciones como constituidas por una serie de etapas sucesivas, hasta lograr el fin que uno pretende, por lo que comentaremos enseguida. Además, y este es otro de los elementos esenciales de toda la teoría del capital, ya tenemos que entender algo, por otro lado, obvio para nosotros, y es que toda acción humana se desarrolla en el tiempo, requiere tiempo. Ahora bien, cuando nos referimos al tiempo, dentro de la teoría del capital, no nos estamos refiriendo a una concepción estrictamente física, puramente espacializada del tiempo, o si quieren ustedes, a una concepción analógica del tiempo. Si va a hacer el favor, todo el mundo levante su muñeca y muestre el reloj que lleva. ¿Venga? Es un ejercicio de economía. Todo el mundo a ver qué reloj lleva. Todo el mundo. ¿Hay alguien que no lleva reloj? Parece mentira. Vale. Bueno, pues entonces miren su reloj y verán que hay dos tipos de relojes. Hay los denominados relojes analógicos, como el mío, que tiene unas manecillas en la esfera, y también hay los relojes digitales. ¿Quién tiene algún reloj digital? Son los que en vez de tener manecillas, tienen dígitos. ¿Hay alguien que lleve un reloj digital? ¿Un Casio de números o algo? Qué curioso. Nadie lleva hoy un reloj digital. Pero bueno, en los móviles tenemos relojes digitales. ¿Por qué se llama, pregunta, ¿por qué se llaman los relojes analógicos? ¿Analogía con qué? ¿Comparación con qué? ¿Con qué? Pues muy sencillo, tomen nota. Concepto de reloj analógico. Se llaman así porque hacen una analogía. Quieren describir el transcurso del tiempo mediante una analogía con el mundo de la física, es decir, con el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la concepción cronológica del tiempo basada en su espacialización o en su conceptualización física no es sino una analogía entre lo que se llama tiempo y el movimiento. Es como si pusiéramos en la pizarra una regla con un cursor y dijéramos lo siguiente. Todo el mundo pendiente de mí. Aquí tenemos un cursor que se va moviendo y cuando pasa media hora está aquí y cuando pasa una hora está aquí. ¿Se lo imaginan? Un movimiento. Bueno, pues la concepción física, también llamada newtoniana, en honor de Newton, del tiempo, corresponde a una analogía entre este concepto espacializado del tiempo y el movimiento. De manera que el movimiento describe el transcurso del tiempo. Claro, sería muy incómodo que todos lleváramos en la muñeca una regla con un cursor, imagínense ustedes, de un metro metiéndoselo en el ojo al compañero o a la compañera. Entonces, una forma muy eficiente de recoger esa analogía es con una esfera y unas manecillas que dan vueltas. De alguna forma es una copia de lo que vemos que ya sucede en la naturaleza. Somos capaces de prever con una centésima de segundo exactamente a qué hora va a salir el sol mañana. Y el sol es un gran reloj analógico que sale y se pone. De hecho, porque estamos en la latitud 40. Si estuviéramos en la latitud 90, es decir, en el polo norte, y concretamente estuviéramos en la parte de los seis meses del año, en los cuales nunca se pone la luz, veríamos cómo es un inmenso reloj. Si estamos justo en el polo norte, el sol se va moviendo y vuelve a donde estaba justo después de 24 horas. O sea, va moviendo y vuelve exactamente a donde estaba. ¿Se dan ustedes cuenta? Es un inmenso reloj. Vale. Entonces, la conceptualización física del tiempo a la que estamos acostumbrados es simplemente una espacialización del tiempo, es simplemente recoger en términos analógicos de movimiento en el transcurso del tiempo. Bien en una esfera o bien con el ejemplo que se le he puesto en el polo norte o en el polo sur. Por ejemplo, ahora sería en el polo sur, porque hasta el día 21 o 22 de marzo no se produce el correspondiente equinoccio. ¿De acuerdo? Pues bien, esta conceptualización del tiempo no es la que se utiliza en economía ni la que tienen en cuenta los seres humanos para actuar. La concepción del tiempo que tienen en cuenta los seres humanos para actuar, nosotros, es una concepción subjetiva del tiempo. Caballero, le voy a echar de clase, está claro, al próximo que le voy a hablar le echo de clase. ¿Está todo el mundo claro? Porque es como si me estuviera usted insultando. He dicho que nadie puede hablar. Sientes usted aquí. Venga, rápidamente. Cualquier comentario que quieran hacer, yo entiendo que mis clases son muy sugerentes o cualquier cosa, toman nota y la comentan al salir de clase. Pero el profesor, se habrán dado ustedes cuenta, está haciendo un esfuerzo muy grande e improvisando y trato de transmitirles conocimientos de enorme valor una y otra vez para que se familiaricen con ellos. Por tanto, no me interrumpan bajo ningún concepto. Copien el comportamiento de sus alumnos y amaduros del máster. Parece que son ustedes todavía niños. Estamos en una cosa seria y estamos en la universidad. Y les trato de conllevar a ustedes una idea esencial que es la diferencia que hay entre la conceptualización física del tiempo y el concepto económico del tiempo que es radicalmente distinto. Porque desde el punto de vista de los actores, de los seres humanos, cuando denodadamente queremos alcanzar lo que nos merece la pena en la vida, cuando actuamos, el concepto de tiempo que tenemos en cuenta no es el concepto de tiempo espacializado de las manecillas, sino el concepto subjetivo del tiempo, que es aquel que el ser humano siente precisamente que transcurre o fluye conforme actúa. Luego, sólo al actuar, cuando desarrollamos esa praxis, esa práctica de acción de culminar las diferentes etapas hasta alcanzar nuestro fin, sentimos el transcurso del tiempo. De hecho, la conceptualización subjetiva del tiempo consiste en la experiencia subjetiva e íntima del actor que siente fluir el tiempo conforme va culminando cada una de las etapas de su proceso de acción. Y esto con independencia de lo rápido o lento que se muevan, por hablar de alguna forma, las manecillas. De manera que una persona que a lo mejor actúa relativamente pocas veces, siente como si se paralizara el tiempo, mientras que otras personas que tienen una vida muy agitada y con muchas experiencias notan un fluir del tiempo muy rápido. Napoleón murió relativamente joven, prácticamente a mi edad, con 50 y pocos años y sin embargo, poco antes de morir decía, mi vida, qué inmensa ha sido, cuánto tiempo, porque en términos de experiencias vitales, golpes de estado, batallas, etcétera, estaba lleno de etapas. En cambio, a lo mejor otra persona de una vida más anodina, tranquila, en el campo, etcétera, nota como si se detiene el tiempo, porque su experiencia o sensación subjetiva del transcurso del tiempo al culminar en nuestras etapas se ralentiza. Todos hemos experimentado la niñez, no conservamos una memoria de la niñez como en la, esa etapa de la vida en la que el tiempo se nos alargaba, en cambio, conforme nos hacemos mayores y maduramos y sacamos adelante una carrera, buscamos un compañero o compañera, nos casamos, sacamos la responsabilidad o asumimos la responsabilidad de sacar adelante una familia, el trabajo con todas las responsabilidades que ello conlleva o una empresa, hay una sensación de aceleración del transcurso del tiempo y esto es algo que es universal para todos los seres humanos. El otro día yo lo comentaba, esos últimos 25 años me han pasado así, en cambio, en la época de la niñez el tiempo casi se congelaba. Luego, nos estamos refiriendo en economía y en el hábito de la empresa y en el hábito de la acción humana a esta concepción subjetiva del tiempo que consiste en la experiencia de subfluir o transcurrir conforme actuamos. Otra diferencia esencial entre el tiempo físico y el tiempo en economía, el tiempo experimental o subjetivo, es relativa al concepto de futuro, porque en el tiempo físico de las manecillas el futuro simplemente está ahí. Si aquí tenemos el cursor que se mueve a la velocidad de un metro en una hora y dentro de una hora está acá, si nosotros estamos al comienzo en la conceptualización analógica o newtoniana del tiempo cronológico del reloj, el futuro ya está ahí, lo único que falta es que llegue acá. Es decir, el futuro es un porvenir. Casi seríamos más precisos al referirnos a la concepción física del tiempo tal y como la utilizan los científicos del mundo de la naturaleza si nos refiriéramos al futuro más que a un porvenir, a un por volver. De hecho, si estamos en el polo norte vemos que el sol se mueve y vuelve a donde estaba. De hecho, es una analogía en el mundo de la mente del científico natural el tiempo no es sino una cuarta dimensión del espacio. En el espacio tendríamos tres dimensiones longitud, anchura, altura. La cuarta dimensión sería esa conceptualización analógica del tiempo, un movimiento, una velocidad. Entonces, si desde la física de Einstein se enlaza una partícula en el universo a la velocidad de la luz resulta que está demostrado que es curvilínea, no sigue una trayectoria recta y entonces volvería después de X miles de años al mismo sitio en términos inmensamente más grandes lo mismo que hemos puesto en nuestra ilustración del sol que vuelve. En la conceptualización del mundo de la ingeniería, de la ciencia natural y de los físicos el futuro ya está ahí y lo único que falta es que venga. Es como si dijéramos ya está ahí y solo falta que es un porvenir o con una bola de cristal veamos lo que va a suceder. Sin embargo, fíjense que radicalmente distinta es la conceptualización del tiempo que utilizamos en economía y en acción humana porque en acción humana el futuro no es un porvenir que esté ahí dado y tenga que venir sino que es un por hacer. Venga, todo el mundo tomando notas en el margen. El futuro es un por hacer. Es decir, que el día de mañana logremos nuestros fines dependerá de cómo actuemos empresarialmente, de que seamos capaces de concebir y crear esos fines a los que damos valor y buscar medios adecuados para lograrlos. Luego, no vale decir anda, yo he visto o me ha leído la mano una gitana o he visto o he leído el horóscopo o en una bola de cristal que mañana va a triunfar mi empresa. ¡Ay, qué bien! Y voy a ser millonario. ¡Ay, qué bien! Pues entonces me siento cruzado de brazos a esperar que llegue ese porvenir. ¿Saben ustedes lo que sucederá? Que ese porvenir no llegará nunca porque el futuro en términos de la acción humana depende de cómo actuemos en cada una de las etapas que tenemos que culminar hasta alcanzar nuestros fines. Depende de nuestra creatividad empresarial que seamos capaces de concebir, crear, descubrir los fines que nos merecen la pena. Luego, el que quiera casarse o la que quiera casarse que ponga manos a la obra. El que quiera sacar una empresa adelante tres cuartos de lo mismo. Conciba las diferentes etapas de manera creativa y se lance a culminarlas. Fíjense ustedes qué radical diferencia existe entre el tiempo analógico y el tiempo en términos de economía subjetivo o práctico. ¿Significa esto que no nos sirve el reloj? Claro que nos sirve, pero nos sirve como un instrumento más para coordinar nuestra acción. Y si decimos mañana va a haber clase a las siete, pues para que haya clase a las siete tendrán que darse una serie de acciones humanas. No hay ninguna garantía de que tal cosa vaya a ocurrir. De hecho, en cierto sentido es totalmente incierto porque todavía el futuro no se ha hecho. Para que haya clase mañana tiene que haber un profesor que venga aquí, que actúe, que se prepare la clase y que la dé. Y ustedes también. Y 40, 50 personas. Pero lo más probable es que sí que haya clase. Porque si desarrollamos unos comportamientos pautados, tenemos un programa, nos hemos puesto de acuerdo, etcétera, y además que coincidamos porque ahí sí utilizamos como referencia analógica un tiempo común que podemos utilizar como denominador común, en este caso físico, para coincidir aquí a la misma hora. Pero fíjense que aquí lo que hay es utilizar como auxiliar un concepto de tiempo que utiliza, aunque utilice el mismo término tiempo, nada tiene que ver con el concepto de tiempo subjetivo que es la experiencia íntima de transcurso de las diferentes etapas que uno lleva a cabo. No cabe concebir ninguna acción que no se efectúe en el tiempo, que no dure tiempo. De hecho, el concepto de acción y de tiempo son indistinguibles. Toda acción conlleva tiempo porque precisamente la acción consiste en culminar una serie de etapas temporales. Y sólo experimentamos el transcurso del tiempo si actuamos. Me acuerdo de una película que vi de pequeño que se llamaba Johnny cogió su fusil, un pobre soldado que en una bomba perdió todo, explotó y perdió las extremidades, quedó ciego, sordo, todo, pero no murió. Y entonces la película era sus pensamientos en un mundo de oscuridad sin poder hacer nada. Como es lógico, se le paró el transcurso del tiempo, pero el mero hecho de poder pensar ya era una acción y él sentía, aunque fuera un fluir demasiado lento. Bien, pues vamos a la página 216 porque ahora vamos a explicar el concepto esencial de preferencia temporal dentro de la teoría del capital y es que en economía desde el punto de vista subjetivo del actor y cara al futuro lo que se llama desde el punto de vista prospectivo, la prospectiva es lo que se refiere a lo que está por hacer, puede afirmarse que existe una ley de tendencia conforme a lo cual conforme aumenta el periodo de tiempo que conlleva una acción, es decir, el número y complejidad de sus etapas el resultado de esa acción o el fin que pretende lograr el actor cada vez adquiere un valor mayor. Esta es una ley de tendencia esencial, está descrita en la primera frase del último párrafo de la página 216 y me gustaría que todos ustedes lo pusieran en un recuadro. Repito que conforme se alarga el periodo de tiempo entendido en términos subjetivos, es decir, el número de etapas y la complejidad de las mismas que conlleva la acción a igualdad de circunstancias el valor que damos al fin que alcanzamos es cada vez mayor y ese valor que damos al fin que tiende a hacerse cada vez mayor conforme el periodo de tiempo que conlleva la acción es también mayor se materializa bien en términos cuantitativos o cualitativos es decir, en un número de unidades superiores del bien final que queremos alcanzar o en una calidad superior del bien o en una combinación de ambos vamos ahora a demostrar en términos de teoría económica que esta ley de tendencia es siempre cierta demostración la demostración es muy sencilla miren ustedes ¿qué es lo que separa al actor de su tan ansiado fin? ¿qué es lo que pretende lograr y a lo que da valor? pues sencillamente un conjunto de etapas sucesivas que conllevan tiempo si lo que nos separa del fin que tanto valoramos es un periodo de tiempo está claro que el ser humano pretenderá alcanzar sus fines cuanto antes lo ideal sería eso que yo tanto valoro terminar la carrera o el grado en 5 años poderlo terminar mañana si fuera posible pretendemos lograr nuestros fines cuanto antes porque precisamente cuanto antes significa cuanto más pronto señoritas está usted jugando irse de clase cuanto más pronto eso significa cuanto antes en el tiempo si yo pretendo alcanzar mis fines cuanto antes porque lo que me separa del fin es el conjunto de etapas que tengo que ir culminando y que constituyen el periodo de tiempo que conlleva la acción solo estaré dispuesto a posponer en el tiempo la consecución de fines si es que pienso que con esa ese alargamiento del tiempo conseguiré fines de mayor valor luego la demostración está clarísima lo que me separa del tan ansiado fin es un periodo de tiempo a igualdad de circunstancias prefiero que ese tiempo sea por tanto cuanto más corto menor o dicho de otra forma solo estoy dispuesto a posponer en el tiempo la consecución del fin si es que pienso que con ello logrará el fin de más valor porque si al posponer el fin no pienso lograr un valor mayor siempre optaré por la acción más corta luego queda demostrado que el ser humano desde el punto de vista prospectivo muchas veces decide emprender acciones que duran más tiempo y pospone la consecución del tan ansiado fin pero solo porque piensa que ello le va a proporcionar un fin de más valor y todos ustedes podían haber optado por no estudiar la carrera y ponerse a trabajar de forma inmediata o hacer una carrera más corta formación profesional solo un año o dos porque no lo han hecho porque han emprendido una acción que exige cuatro años o cinco antes de alcanzar el fin precisamente porque el fin que pretenden alcanzar ustedes los valoran subjetivamente mucho más que el fin que podrían lograr en una acción más corta poniéndose a trabajar de inmediato no estudiando o estudiando una carrera más de duración temporal más reducida luego ha quedado demostrada la ley de tendencia todos actuamos de tal manera que si posponemos en el tiempo la consecución de los fines es decir emprendemos acciones que van a madurar en un futuro más lejano en el tiempo es solo porque pensamos que con eso logramos fines de mayor valor y casi sin darnos cuenta hemos dado entrada a la categoría esencial dentro de la teoría del capital la que se denomina ley de la preferencia temporal la ley de la preferencia temporal es una ley esencial de la ciencia económica que dice lo siguiente dice a igualdad de circunstancias como los economistas expresamos con el siguiente latinajo ceteris paribus mantiendo el resto de las cosas igual a igualdad de circunstancias el actor prefiere satisfacer sus necesidades o lograr sus objetivos cuanto antes o expresado de otra manera entre dos objetivos de idéntica valoración subjetiva para el actor y en todos los aspectos idénticos excepto en uno su diferente disponibilidad en el tiempo uno disponible antes y otro disponible después siempre se preferirá el objetivo más prontamente disponible o como también se enuncia de manera muy breve la ley de la preferencia temporal en economía dice que los seres humanos en igualdad de circunstancias prefieren los bienes presentes a los bienes futuros y esta manera tan breve de enunciar la ley que las tienen recogidas todas ellas en la página 217 del libro no es sin otra manera de lograr expresar o articular la idea esencial que decía antes que lo que constituye la acción es un conjunto de etapas que conllevan tiempo y que debemos de culminar antes de alcanzar el tan ansiado fin y que por tanto como lo que nos separa del fin que queremos lograr es un periodo de tiempo queremos alcanzar nuestro fin cuanto antes o dicho de otra forma que solo estamos dispuestos a posponer en el tiempo la consecución de nuestros fines a un futuro más lejano si es que con ello pensamos alcanzar un fin de más valor y la ilustración es clara porque hemos decidido hacer una carrera que dura 5 años en vez de ponernos a trabajar mañana mismo u optar por una carrera más corta y estamos hablando por tanto de una ley que es una exigencia ontológica de la estructura lógica de la acción humana de tal y como el ser humano está creado porque no podemos concebir de una manera distinta nuestra naturaleza esencialmente empresarial y creativa sin estar basada en la preferencia temporal no estamos hablando de una ley psicológica de una ley fisiológica estamos hablando de una categoría que está inserta en la estructura lógica de toda acción y por tanto de todo hombre y mujer de todo miembro del género humano todos todos actuamos en base a la ley de la preferencia temporal muy bien lo dejamos aquí porque vamos a necesitar este concepto para enseguida explicar el concepto de tipo de interés pero antes de eso debemos de explicar qué entendemos por bien de capital y qué entendemos por capital porque aunque parezcan que son dos cosas iguales en realidad no lo son y tiene una naturaleza radicalmente distinta miren vamos a denominar bienes de capital a cada uno de esos bienes económicos de orden superior a los que se refería a Karl Menger es decir a cada una de las etapas intermedias subjetivamente consideradas como tales por el actor por las que él cree o piensa que debe pasar antes de alcanzar el tan ansiado fin luego desde el punto de vista económico lo que dota de naturaleza de bien de capital a cualquier instrumento no es su entidad física sino el hecho de que algún actor considere que dentro de su proceso de acción le va a ser útil para alcanzar o culminar alguna etapa del mismo luego cada una de esas etapas intermedias por las que tenemos que pasar se materializa en bienes de capital vamos a suponer un ejemplo de un proceso de producción o de una acción concreta tenemos hambre tenemos hambre y creativamente vamos a satisfacer esa necesidad con un huevo frito un huevo frito entonces hasta que llegamos al huevo frito perfectamente hecho y doradito en nuestro plato con sal encima y ya metiéndonos en la boca que sería la etapa final bien económico de primer orden debemos de pasar empresarialmente por una serie de etapas previas bienes económicos de orden superior por las que tenemos que culminar antes de alcanzar ese tan ansiado fin y entonces podemos concebir los bienes económicos de segundo orden que es una etapa previa al consumo final pero inmediatamente próxima a él y es el huevo roto que ya vamos a echar encima del aceite hirviendo pero podemos ir todavía más para atrás y otra etapa previa y es que tenemos la sartén y el aceite en otro lado y podemos ir para atrás y tendríamos la sartén que la compramos en la tienda o el aceite que se está envasando pero podemos ir hacia atrás y llegar a la empresa que con chapa de acero y un molde hace la sartén y en el ámbito del aceite cuando se exprime las olivas las aceitunas y se llevan su producto a una almazara pero podemos ir hacia atrás el alto horno donde se hace la chapa de acero pero podemos ir hacia atrás hasta el mineral de hierro extraído a bocamina pero podemos ir hacia atrás pues bien cada una de esas etapas intermedias se plasma en un bien de capital y es bien de capital el mineral de hierro a bocamina y es bien de capital el bloque de acero que sale del alto horno y es bien de capital la máquina que se utiliza con el molde para hacer la sartén y es bien de capital la sartén en el escaparate puesto antes de que lo compremos y es bien de capital la sartén en nuestra cocina justo antes de nada el lavaje cada una de las etapas previas por las que tenemos que pasar en un proceso de acción o proceso de producción hasta llegar al bien final del consumo se materializa en un bien de capital y el bien de capital ojo no lo es por su innata composición física sino porque alguien piense subjetivamente que le va a servir para alcanzar un fin luego una llave inglesa es un bien de capital pero no per se solamente si yo pienso esto me va a servir para apretar una tuerca arreglar mi coche o alcanzar tal fin entonces lo inserto dentro de la estructura sucesiva de un proceso de acción en una etapa determinada y en ese momento se convierte en bien de capital la condición necesaria para producir bienes de capital es el ahorro entendido como la renuncia al consumo inmediato vamos a ver esto que es muy importante el ahorro se define en términos económicos todo en buena nota está explicado en la página 219 como la renuncia al consumo inmediato siempre que yo puedo consumir algo hoy pero es decir alcanzar hoy un fin que para mí tiene valor pero no decido alcanzar ese fin hoy sino que pospongo hacia el futuro la satisfacción del fin estoy ahorrando yo cuando decidí o usted cuando decidió no pones a trabajar mañana para ganar algo de dinero sino posponer cuatro años para terminar la carrera está usted ahorrando ahorrar equivale a renunciar al consumo inmediato entendiendo bien de consumo bien de primer orden que es aquel que satisface directamente las necesidades humanas es decir el fin que se pretende lograr cuando yo pospongo la consecución de un fin hacia un futuro más lejano en el tiempo estoy ahorrando y con la finalidad de entender cómo todo bien de capital exige un ahorro previo vamos a seguir el ejemplo clásico que el gran teórico del capital el maestro de von Mises Eugenio von von Baber desarrolla en su obra clásica Capital und Interest Capital e Interest es un tomo de 1200 páginas tres volúmenes y él pone el ejemplo de Robinson Crusoe en su isla todos hemos visto la película Naufragio ¿quién es el protagonista? Tom Hanks ¿eh? bueno pues es un Robinson Crusoe del siglo XX fíjense ustedes ¿quién fue el autor de la novela Robinson Crusoe? Daniel Defoe muy bien fíjense ustedes que listo era Daniel Defoe no solo novelista es que Daniel Defoe era economista por eso sabía muy bien de lo que escribía cuando Robinson Crusoe naufraga inconsciente poco a poco todos visualicemos e imaginemos la escena se despierta en la playa su mejilla bañada por las olas y tiritando de frío enseguida se incorpora y dice anda esto que es un sueño no he sobrevivido y entonces prácticamente desnudo porque tiene todas las ropas rotas etcétera se incorpora y anudado de pie y empieza a explorar su isla y se da cuenta de que tiene posibilidades de sobrevivir lo primero que tiene es una necesidad imperiosa de beber y ve que hay un charco de agua porque ha llovido por la noche y con eso calma su sed espantosa luego descubre que hay unos cocos y que en el ejemplo que pone pues va a haber descubre que hay unas zarzas con unas moras apetitosas y entonces se da cuenta que esa fruta le calma el hambre y puede alimentarse claro cuando lleva Robinson Crusoe una serie de días a esa dieta de agua y moras él que es un ser humano dotado de una innata capacidad creativa y empresarial se da cuenta que está viviendo una situación enormemente miserable dedica todo el día desde el amanecer hasta el anochecer al esfuerzo de buscar moras y cogerlas con la mano no le queda tiempo para ninguna otra cosa y así a duras penas está calmando su hambre y puede sobrevivir entonces se le enciende la bombilla empresarial y se da cuenta de lo siguiente fíjense ustedes el acto creativo del empresario del ser humano piensa si dispusiera de una vara de madera un palo largo de madera de dos metros podría alcanzar mucho más altura en estos arbustos y dando golpes cosechar diez veces o veinte veces más de moras con lo cual podría cosechar las moras que necesito para mantener mi vida en la décima parte de tiempo y el resto del tiempo me quedaría libre y lo podría dedicar a y entonces ya se le enciende la bombilla empresarial ¿a qué lo podría dedicar? a hacerse una choza o cobertizo porque es que vivo a la intemperie incluso veo que hay animales y a lo mejor podría hacer un arco y unas flechas para cazarlos comer carne y con su piel vestirme fíjense fines que para él tienen un enorme valor mucho mayor pero que lamentablemente no puede alcanzar porque dedica todo el tiempo a sobrevivir malamente cosechando a mano es decir con un proceso temporal que conlleva muy poco tiempo las correspondientes voras entonces Robinson Crusoe concibe y dice ¿cuánto tiempo tardaría yo en hacer la vara de madera? y piensa es el acto empresarial que la vara de madera le llevaría cinco días entre y entonces ya empieza a concebir las diferentes etapas que conlleva el periodo de acción seleccionar el árbol donde cree que la rama más adecuada está subirse al mismo y con su peso arrancarla depurarla de las otras ramas más pequeñas hojitas etcétera darle forma con las manos y una piedra y unas conchas hasta que al final quede preparada él calcula que necesita cinco días fíjense ustedes le separa de un futuro que valora mucho más la posibilidad de dedicar mucho tiempo menos a conseguir su alimento y lograr con ello hacer su cobertizo cinco días que materializa una serie de etapas intermedias por las que tiene que pasar hasta ya hacer su vara de madera entonces el problema es que si tiene que estar cinco días haciendo la vara de madera ¿cómo come? ¿de qué se alimenta durante esos cinco días? y aquí todos tenemos que siguiendo este ejemplo de von Baver entender perfectamente el papel que cumple el ahorro porque entonces Robinson Crusoe dice sin duda alguna no hay visos de que pueda ser salvado de esta isla tengo que prosperar y mejorar entonces aunque sea un esfuerzo aunque sea un gran sacrificio aunque sea una disciplina dolorosa no tengo más remedio que ahorrar y hemos definido el ahorro ahora mismo como toda renuncia al consumo inmediato y lo que decide Robinson Crusoe es obvio decide durante un periodo de tiempo prolongado no consumir todas las moras que cosecha a mano sino una parte de ellas cada día guardarlas en un cestito pasando hambre es decir es decir decide ahorrar decide apretarse el cinturón hasta que haya acumulado en ese cestillo un número de moras suficiente tal que le permita vivir alimentándose con ellas sin trabajar cosechándolas a mano durante cinco días que es el periodo de tiempo que estima necesitará para elaborar su vara de madera pues bien el bien de capital consiste en la materialización de cada una de esas etapas intermedias conforme voy ahorrando se va produciendo un incipiente primer bien de capital que culminará en forma del cestillo lleno de moras luego cuando ya tengo suficientes y dejo de cosechar a mano y me dedico durante cinco días a buscar la rama y hacer la vara de madera paulatinamente un bien de capital las moras acumuladas en el cestillo se irá convirtiendo en otro bien de capital distinto la vara de madera y si tengo éxito empresarial si he acertado en el proyecto si no me he equivocado en cuanto al periodo de tiempo y a la selección del árbol etcétera transcurrido cinco días tendré mi vara de madera cómo me he alimentado durante esos cinco días con cargo al ahorro previo que consistió en sacrificarme y no comer Ismael que se va de clase comer todos los días aquello que estaba cosechando ¿cuál es la diferencia entre el Robinson Crusoe pobre que cosecha a mano sus moras y el Robinson Crusoe rico que tiene una vara de madera ¿cuál es la diferencia? pues precisamente los cinco días de ahorro previo que se han plasmado en la vara de madera que se han convertido en ese bien de capital en ese instrumento porque una vez terminado el proceso de producción de la vara de madera ya la situación es radicalmente distinta dando golpes llega mucho más lejos cosecha diez veces más se alimenta solo trabajando una hora y el resto del tiempo ya puede hacer su cobertizo fíjense ustedes cómo ha subido el nivel de vida de Robinson Crusoe gracias a haber sacrificado su consumo inmediato haber ahorrado y haber elaborado bienes de capital toda mejora a nuestro nivel de vida requiere un sacrificio previo requiere el sacrificio de renunciar al consumo máximo que podríamos lograr a corto plazo la diferencia entre el Robinson Crusoe pobre y el rico está en que el rico tiene cinco días acumulados en forma de una vara de madera un bien de capital que es rico porque le permite lograr mucho más y el Robinson Crusoe pobre que no quiso sacrificarse que no quiso ahorrar sigue cosechando a mano sus moras claro transcurrido imagínense que hubiera habido dos Robinson Crusoe en la isla que uno hubiera optado por no sacrificarse yo pasara hambre no y el otro sí transcurrido un periodo de tiempo veríamos que uno es más rico que el otro y a lo mejor el primero tendría envidia oye y como tú tienes una choza y como tú tienes un pieles y como comes carne mientras que yo soy pobre es la eterna historia de la hormiga y la cigarra oye es que yo me he sacrificado ahorrando elaborando un bien de capital que me ha permitido alcanzar fines de mucho más valor y tú en cambio te has quedado en la estacada porque no has querido hacer ese sacrificio previo bien la vara que es el bien de capital no es sino una etapa intermedia de un proceso de producción que se encuentra temporalmente más alejada en el tiempo concretamente en el ejemplo de von Baber que en cinco días respecto del proceso de producción inmediata de moras consistente en cosecharlas a mano hay una idea esencial que recojo en la parte final de la página 221 y es que todo proceso de ahorro y de inversión en bienes de capital requiere una adecuada coordinación intertemporal es decir que desde el punto de vista empresarial y ustedes como empresarios el día de mañana en esto se jugarán su éxito empresarial deben de ser capaces de coordinar adecuadamente sus decisiones en el presente respecto de sus decisiones en el futuro ¿qué quiero decir con esto? para que lo vean claramente trágico hubiera sido que se hubiera equivocado Robinson Crusoe a la hora de elaborar su bien de capital y en un exceso de optimismo hubiera pretendido hacer un bien de capital desproporcionado en relación con el ahorro efectuado imagínense que decide un acto de locura Robinson Crusoe decide que con los cinco días de moras ahorradas voy a fabricar un alto horno hombre intuitivamente todo el mundo dice este tío está chingado Robinson Crusoe se ha vuelto loco pero él comete ese error de apreciación hay una desproporción completa entre el ahorro muy humilde que puede efectuar cinco días de moras y el proyecto grandioso que quiere hacer aquí estoy yo un alto horno claro ¿qué es lo que sucede? que cuando tiene las moras de cinco días para sobrevivir cinco días ahorradas se pone a hacer su alto horno bueno tengo que hacer los cimientos empieza a escalar los cimientos y resulta que te ha curido cinco días se da cuenta que solo ha hecho un agujero tiene las manos ensangrentadas y se ha comido las cinco el cestillo con las moras correspondientes a los cinco días gravísimo error empresarial ha dilapidado su ahorro en un bien de capital excesivamente ambicioso al final de los cinco días es tan pobre como antes e incluso más porque está cansado y tiene las manos ensangrentadas o imagínense esto es menos grave que cuando llega la hora de la verdad para hacer la vara de madera resulta que solo le lleva dos días es menos grave porque aquí lo que pasa es que se ha sacrificado innecesariamente podía haber ahorrado solo dos días podía haber sufrido dos días de hambre nada más para terminar la vara y sin embargo ha estado cinco es menos grave no ha destruido el ahorro quedan ahí los tres días de moras libres que le permitirá a lo mejor elaborar otro bien de capital o dedicarse a hacer algo el comienzo de su cobertizo lo que quiero decirles es que tenemos que coordinar adecuadamente nuestras acciones presentes en relación con las futuras evitando que haya errores de desajuste o descoordinación y que se les quede bien claro el ejemplo de la desproporción absoluta entre un ahorro humilde y un bien de capital excesivamente ambicioso lo digo porque mutatis mutandi ese es el proceso que ha experimentado la economía en los últimos años a nivel adelanto un poco de lo que vamos a ver a nivel agregado de toda la sociedad nos hemos lanzado los empresarios a invertir como si el ahorro de la sociedad fuera mucho mayor del que en realidad ha sido es decir a cometer el mismo error que cometía Robinson Crusoe queriendo hacer con cinco días demoras ahorradas un alto ahorro porque los empresarios han lanzado a invertir como si hubiera mucho más ahorro del que en realidad ha habido que es lo que les ha engañado para emprender semejante locura que ahora estamos descubriendo que esos bienes de capital construidos no se pueden culminar o no tienen comprador la explicación la vimos el día pasado con el proceso de expansión crediticia dinero creado de la nada en forma de préstamos y dados a los empresarios pero lo dejamos aquí pero ya pueden ir intuyendo ustedes la teoría del ciclo que vamos a explicar con detalle en este curso y que ya han leído en el libro y quizás después de haber hecho esta explicación está sea el momento de dar un salto porque casi lo he introducido hacia lo que es una economía moderna de la explicación sencillísima de Robinson Crusoe en su isla ahora podemos entender se nos abre la luz qué es lo que pasa en una economía moderna miren las economías modernas en la economía en la que estamos insertos en la que nos movemos existen múltiples agentes económicos economías domésticas empresas que desarrollan diferentes funciones vamos a denominar estamos en la página 222 pongan un recuadro en el segundo párrafo vamos a denominar capitalista capitalista es aquel agente económico cuya función consiste precisamente en ahorrar es decir en consumir menos de lo que crea o produce ¿de acuerdo? luego en términos de economía olvidémonos del sentido peyorativo que tiene el término capitalista capitalista es cualquier persona que ahorra pospone su consumo inmediato y por tanto consume ahora menos de lo que podría consumir es decir de lo que crea o produce los capitalistas por tanto cuando dejan de consumir renuncian al consumo inmediato ponen como si dijéramos a disposición de otros agentes económicos que llamamos trabajadores bienes con los que estos pueden mantenerse mientras dura el proceso de producción que va a madurar en un futuro más lejano de la misma manera que Robinson Crusoe actuó como capitalista ahorrando moras que le permitieron después mantenerse vivo mientras hacía la vara de capital en una economía moderna lo que hay es grupos inmensos de seres humanos que ahorran que son los capitalistas y por tanto no consumen todo lo que podrían consumir y liberan recursos bienes de consumo con cargo a los cuales se mantienen los trabajadores que están implicados en producir los bienes de capital que solo madurarán en un futuro más lejano fíjense ustedes que la la similitud es la identidad es completa no es una similitud es completa la inmensa mayoría de los trabajadores están implicados en producir varas de madera como si dijéramos unos fabrican coches otros están en agricultura otros están haciendo ordenadores no están dedicados a fabricar comida ni vestidos ni ocio ni películas la inmensa mayoría y sin embargo están consumiendo esto ¿por qué somos capaces los trabajadores que estamos produciendo bienes de capital de consumir? precisamente porque hay todo un ejército de capitalistas que ahorran y pone a disposición de los trabajadores los bienes de consumo que necesitan para que estos sobrevivan mientras dura el proceso de producción y tengan en cuenta que el proceso de producción en una economía moderna es enormemente complicado y muy duradero en el tiempo vamos a poner el ejemplo de la producción de un automóvil que es el que se señala al pie de la página 222 mire la producción de un coche de un vehículo está constituido por centenares incluso podríamos decir que miles de etapas sucesivas que requieren un periodo muy prolongado muchos años lleva fabricar un coche desde estamos contando desde el momento en que se inicia el diseño del vehículo que sería la etapa más alejada del consumo final o el bien de capital de orden más alto en la terminología de Karl Menger pasando después a múltiples otras etapas que corresponden al encargo a los proveedores de los correspondientes materiales no sólo la chapa de acero que requiere a su vez mineral de hierro abocamina un alto horno etcétera sino también encargar el cuero los componentes de pintura los componentes electrógenos eléctricos es como si dijéramos un proceso de etapas complicadísimo con muchos afluentes miren mineral de hierro en la mina lleva ese periodo de tiempo me veo forzado a utilizar una similitud espacializada pero ya saben ustedes que no es la aplicable en economía pero es la más visual luego pasa al alto horno se convierte en chapa de acero luego la chapa de acero van en un transporte y llega hacia una cadena donde hay unas máquinas que la aplastan y dan forma a la carrocería pero claro esas máquinas de la carrocería también han sido diseñadas y tienen diferentes etapas con las que llegan hasta llegar aquí es como un afluente de acuerdo e igualmente todo esto llega a la línea de montaje por ejemplo la fábrica de Ford en Almusafes pero no solo llega que allí están montando los robots las diferentes planchas es que los robots también ha habido que hacerlos y el diseño del robot su fabricación etcétera en Japón es otro afluente enorme que también lleva múltiples etapas hasta que llega y llega aquí y luego viene la línea de montaje y luego viene la pintura y luego viene la prueba y luego viene la distribución todos hemos visto esos camiones llenos de vehículos o en un tren y luego llega a los diferentes concesionarios y luego hay otra etapa que es la publicidad y después un periodo de tiempo hasta que llegamos al bien final del consumo el orgulloso propietario que compra el vehículo no crean ustedes eso me lo decía un alumno muy gracioso oiga profesor que es eso de que hacer un coche lleva muchos años está usted equivocado si por qué porque estuve en Zaragoza en la fábrica de la llena de motos así y estuve viendo la cadena de montaje si pues mire salía un coche otro 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 cada coche llevaba dos minutos de producirlo y yo cada uno de esos coches ha llevado años producirlo y dentro de esta estructura tan complicada que es una economía moderna los diferentes agentes económicos las empresas los trabajadores se encuentran localizados en diferentes lugares dentro de esta maraña de afluentes o etapas se suelen denominar industrias de bienes de consumo a las que están más próximas a la etapa final del consumo por ejemplo el corte inglés el corte inglés en sus grandes centros vendiendo está muy próximo al consumo final se llama industrias de bienes de capital a las que están más alejadas del consumo la inmensa mayoría del esfuerzo empresarial humano y de los trabajadores está en las etapas alejadas del consumo solo una fracción muy pequeñita del esfuerzo empresarial y del trabajo humano se encuentra en la etapa próxima al consumo sobre todo una economía desarrollada hay empresas dedicadas al diseño de automóviles hoy en día ¿saben ustedes que automóviles están diseñando? los que compraremos dentro de 7 10 15 años son los que están diseñando híbridos eléctricos hay un esfuerzo enorme un ingenio empresarial enorme puesto en eso o empresas farmacéuticas que están haciendo experimentación en research and development de nuevos medicamentos que solo madurarán dentro de 10 años 5 hay otros que a lo mejor están en altos hornos no saben ese chapa si va a terminar en un barco en un coche etcétera madurando dentro de 4 años hay otros que están en el transporte ya llevando el producto están solo alejados 6 meses otros están ya en publicidad haciendo la campaña de publicidad de la próxima año y otros están vendiendo se dan cuenta la diferente situación en el tiempo en las correspondientes etapas el otro día cuando me hicieron la entrevista para el telediario de Telemadrid yo tenía que en 2 minutos explicar la teoría del capital a los televidentes que en 2 minutos en 25 segundos y explicar de qué manera había afectado produciendo errores masivos de inversión la expansión crediticia previa les adelanto el único símil que pude entender como además se ha puesto de moda lo de los brotes verdes era explicar que la estructura productiva era como un árbol en este caso un árbol horizontal lleno de ramas y que muchas de esas ramas estaban podridas es decir se habían expandido muchos de estos afluentes indebidamente como consecuencia de la expansión crediticia artificial inducida por el proceso que hemos visto en el capítulo anterior con una banca con reserva fraccionaria y ahora el mercado se da cuenta de esos errores de inversión y que la única manera de volver a poner las cosas en orden era cortando las ramas podridas es como el que poda un arbusto que tiene ramas podridas entonces se recupera coge esa vía y fuerza y puede volver a crecer y en esta fase estamos es la fase de la recesión económica esto es lo que yo quise explicar en 25 segundos no sé si fueron capaces de entender algo de lo que quise decir los telespectadores a los telespectadores de la misma manera que la diferencia entre Robinson Crusoe que esto es muy importante para todos aquellos que además somos gente joven sobre todo ustedes que están muy imbuidos y además es correcto noble y algo a alabar del deseo de ayudar a los necesitados a los pobres etcétera pero no nos engañemos ni nos dejemos manipular tenemos que estudiar científicamente las cosas la diferencia entre el Robinson Crusoe pobre y el Robinson Crusoe rico radica precisamente ya lo he dicho antes en que el rico dispone de bienes de capital en forma de ahorro bien invertido no de manera desajustada mente invertido como he dicho antes dispone de un bien de capital que es la vara bien invertido que le permite lograr muchos más bienes y por tanto seguir adelante y vivir cada vez mejor en cambio el Robinson Crusoe pobre no dispone de bien de capital lo mismo pasa si diferenciamos una nación rica de una nación pobre miren que diferencia hay entre Estados Unidos y la India es que en la India se trabaja más se trabaja perdón es que en la India se trabaja menos y por eso son más pobres no se trabaja igual o más que en Estados Unidos es que la India o si quieren ustedes Egipto México cualquier país o Haití tienen menos conocimientos tecnológicos que los americanos o los suizos no tienen los mismos de hecho los científicos indios y los tecnólogos los técnicos indios son los mejores del mundo entonces ¿por qué puñetas están muertos de hambre en Calcuta en comparación con Suiza o con Estados Unidos? ¿quién ha visto la película Slam Dog Millionaire? levanten la mano aquí hay que ir al cine para entender economía miren bajen la mano la diferencia entre una nación rica y una nación pobre radica exclusivamente en una cosa que la nación rica tiene mucho más bienes de capital bien invertidos que la nación pobre en la India siguen cultivando con dos vacas y uno a la dos romano mientras que en Estados Unidos un señor con un tractor y un ordenador hace lo que hacen hace mil veces lo que hace el trabajador indio por eso es mil veces más productivo porque uno tiene un tractor y el otro no Robinson Crusoe tiene la vara y el rico y el Robinson Crusoe pobre va a mano cuando vas a mano y estás muy cerca del consumo eres muy pobre si tienes muchas etapas intermedias ordenadores máquinas tractores etcétera puedes multiplicar por mil mucho más que mil veces la producción y ser mucho más rico esa es la diferencia entre un país rico y un país pobre entonces ¿a quién hay que favorecer para ser ricos? está claro a los capitalistas la única manera de salir de la pobreza es fomentar el ahorro proteger a los capitalistas establecer un sistema un sistema de respeto a la propiedad privada que favorezca la creatividad empresarial y la inversión adecuada de ese ahorro en bienes de capital un país que persiga a los que ahorran a sus capitalistas es un país condenado a la pobreza un país que fomenta el ahorro el respeto a la propiedad privada y la acumulación de bienes de capital es un país que sale de la pobreza y en pocas generaciones puede llegar a la vanguardia del desarrollo económico luego fíjense ustedes como vivimos en un mundo completamente lleno de demagogia porque que es lo que se dice a ver venga votación democrática vamos a ver quien vota por que se suban los sueldos al doble y trabajemos la mitad ustedes si se hace esa votación democrática cual creen ustedes que es el resultado que si todos 10 veces más y trabajan 10 veces menos como tenemos que ser demócratas vamos a hacer eso ustedes creen si eso se lleva a la práctica que el país va a ser más rico o va a ser más pobre infinitamente más pobre es que no se puede organizar un proceso de cooperación social en base al principio democrático entonces se destruiría el proceso de cooperación social fíjense por tanto como la demagogia siempre es en perjuicio de aquellos a los que se dice favorecer explicaremos dentro de un mes que hay una ley de tendencia del mercado que lleva a que a cada trabajador se le pague el valor de su aportación al proceso productivo claro un trabajador que trabaja con las manos desnudas o con un arroz romano aporta muy poco y por tanto gana muy poco es el caso del trabajador indio un trabajador que trabaja con ordenadores o que trabaja con un tractor produce muchísimo y por tanto es muy productivo y por tanto gana mucho la única manera de favorecer a las clases trabajadoras y a los más pobres es dotándoles de bienes de capital ahorrados por los capitalistas para lo cual es imprescindible con carácter previo fomentar el ahorro proteger a los capitalistas y establecer un sistema institucional que incentive la correcta inversión a largo plazo del ahorro realizado en bienes de capital cada vez más productivos esta es la ciencia económica a partir de ahora tiene ustedes que interpretar el mundo que les rodea justamente de la manera contraria como normalmente se suele vender porque si no el mundo sería si fuera todo un simple voluntarismo o buenismo se trata de quitar a los ricos para dar a los pobres vamos a hacer este ejemplo vamos a ver aquí lo que hay que hacer es quitar a los ricos para dar a los pobres para que todos seamos más ricos esto es el triunfo de la filosofía de la cigarra contra la filosofía de la hormiga los titulares de todos estos bienes de capital son los capitalistas se los expropiamos y se lo damos a todos los trabajadores los trabajadores boom lo consumen porque quieren vivir mejor y entonces ¿qué pasa? se comen el capital desaparecen en estas etapas y quedan condenados a la pobreza la redistribución de la renta genera e induce pobreza la riqueza la crea la acumulación de bienes de capital y el ahorro un capitalista no puede un multimillonario no puede comer mil filetes al día tener mil Rolls Royces podrá comer la mejor carne tener un coche muy bueno las mejores casas pero el resto es la titularidad de bienes de capital que están ahorrados y por tanto puestos a disposición de los trabajadores cuya productividad aumente y por tanto su salario crece la famosa anécdota de Marc famoso el millonario mallorquín español que con su fortuna creó la fundación Juan Marc en la guerra civil en la guerra civil hubo una manifestación etcétera queremos que este millonario fuera a su casa queremos que nos repartas tu fortuna a ver cuánto creéis que tengo pues tiene usted una barbaridad que era entonces 300 millones de pesetas 300 millones de pesetas cuántos sois vosotros aquí en la manifestación mil venga fenomenal 300 millones de pesetas de 30 millones de españoles a 10 pesetas por cada uno venga reparta 10 pesetas a cada uno de los mil manifestantes y que se marchen pero si hubieran estado ahí todos los españoles y a cada uno le hubieran dado 10 pesetas este señor habría desaparecido de su fortuna y la habían expropiado pero a la vez habrían hundido al país porque se habrían consumido en vez de posponer el consumo en forma de bien de capital habrían consumido el capital se habrían consumido la vara de madera y por tanto su nivel de vida futuro habría reducido es la cigarra contra la hormiga muy bien pues estamos ahora en condiciones de entender qué diferencia hay entre el capital y los bienes de capital bueno los bienes de capital es importante entender que no son perpetuos es decir una vez que se ha hecho la vara no está ahí de por vida los bienes de capital se gastan se gastan con el uso es lo que se llama la depreciación de los bienes de capital o quedan anticuados en términos técnicos lo que se llama la obsolescencia de los bienes de capital lo tienen perfectamente explicado en la página 224 luego una vez que tienes el bien de capital si quieres mantener tu nivel de vida estás forzado ahorrar algo siempre con el mínimo imprescindible para hacer frente a la depreciación de tu bien de capital es lo que en contabilidad se llama la amortización pero en buena nota la amortización es la expresión contable en términos de cálculo económico de la depreciación luego lo que estoy diciendo es que cuando tenemos un bien de capital el tractor y somos mucho más ricos tampoco me puedo consumir todo lo que produzco tengo que ahorrar por fuerza algo para reparar el tractor cuando se estropee hacer frente a su depreciación y conforme más bienes de capital tenga más tengo que ahorrar para hacer frente a la depreciación pero cada vez me cuesta menos trabajo porque como cada vez soy más rico y tengo más renta pero si quiero seguir mejorando mi nivel mi nivel de vida tendré que ahorrar por encima o aún más de la tasa mínima que requiera la amortización es decir que si ya tengo la vara y la vara se gasta no me puedo consumir todo lo que produzco con la vara tengo que dejar algo para cuando la vara se rompa y tener un cestillo de 5 días de moras para poder hacer otra vara pero si aún así quiero mejorar y hacerme mi casa mi cobertizo cazar flechas etcétera tendré que ahorrar todavía más que lo que exige la depreciación es como el que tiene un taxi no sé si alguien de ustedes tendrá algún familiar con un taxi los taxis lo utilizan por la mañana por la tarde por la noche tres conductores y el taxi hace un millón de kilómetros al año y queda descuajeringado si consumieran todo lo que recaudan al día cuando el taxi queda descuajeringado volverían a trabajar con las manos serían pobres ¿qué es lo que hacen los taxistas? guardan una parte de amortización del taxi en un banco para que cuando el taxi se descuajeringue puedan comprar uno nuevo pero no solo eso sino que guardan incluso más que esto porque el ideal de todos es yo tengo uno pero luego voy a tener dos y si es posible tres y así va creciendo mi empresa y lo mismo que he puesto con el ejemplo de la vara de madera del taxi o del coche con todas las empresas en las que ustedes van a trabajar cuando terminen grado por eso es la misión de una asignatura de economía como esta en un primer año que sean ustedes capaces de ir entendiendo los conceptos esenciales del mundo empresarial del proceso de mercado y de la gestión a nivel de cada compañía en la que vayan a trabajar el día de mañana otra idea esencial es que los bienes de capital son difícilmente reconvertibles y de hecho conforme más hayamos avanzado hasta la etapa final del consumo más difícilmente reconvertibles son o expresado de otra manera el ladrillo que sale de esta fábrica aquí atrás puede terminar sirviendo para construir un apartamento un colegio de niños una universidad la plancha del alto horno que sale de aquí puede terminar materializando un vehículo un coche un tren un barco estructura metálica de un edificio si hay cambio de planes porque cambian los gustos o las circunstancias y estás atrás puedes lo que tú pensabas hombre lo más probable es que esta plancha termine fabricando un coche pero si cambian las circunstancias la demanda de coches cae etcétera se puede si estás muy atrás reajustar reconvertir el capital hacia otra línea sin embargo si ya has construido el chalé en la coste resulta que es un error empresarial te lo comes con patatas expresado de otra manera están ustedes en primero si hay alguien aquí que esto no le guste pues la verdad es que es perder un año pero mira mi vocación es la medicina he conseguido que me admitan borrón y cuenta nueva dejo el grado de empresas y me voy a medicina pero hijos y si ya lleváis 5 años ¿seis a punto de terminar? si estamos en el noviazgo todavía puedo dar un golpe de timón esta chica no me convence me voy con otra pero si resulta que ya me he casado con ella he tenido 5 hijos llevados 20 años los bienes de capital conforme más próximos están al final más difícilmente son reconvertibles esto es importante para la teoría del ciclo lo vamos a ver en la teoría del ciclo cuando estudiamos a fondo los errores de inversión inducidos por la expansión crediticia lo entenderemos bien vale y vamos a terminar la clase de hoy cuando el profesor dice esto es que todavía le quedan 5 o 10 minutos acuerden ustedes siempre que un profesor o un diputado en las cortes etcétera dice y termino es mentira quiere decir que le quedan 20 minutos o 30 sobre todo si está en las cortes empieza a decir el presidente de las cortes señor diputado enseguida termino el presidente y sigue bla 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 segundo aviso de 5 minutos después es un valor entendido pues los de ustedes serán de todas formas más vamos a terminar la clase de hoy distinguiendo clarísimamente el concepto de bien de capital del concepto de capital tomen buena nota está en la página 226 del libro 226 del libro miren el bien de capital ya sabemos lo que es incorpora cada una incorpora da cuerpo cada una de las etapas intermedias del proceso productivo de acción el bien de capital es este edificio es un vehículo industrial es un ordenador es una máquina es una llave inglesa es un robot hay una constelación infinita de bienes de capital el capital es el concepto de capital es radicalmente distinto aunque conexo el capital es un concepto de cálculo económico es una idea abstracta el capital es el valor estimado por el empresario de cual sería el precio de mercado de los bienes de capital a su disposición repito los bienes de capital sabemos lo que son bienes de capital concretos pero el capital es un concepto de cálculo económico o abstracto es el valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital a disposición del empresario el capital será si el bien de capital es este edificio este edificio que podemos tocar el capital es si viene aquí un bien de capital tasador y dice yo creo que este edificio lo podría vender por 10 millones de euros eso es el capital es un concepto de cálculo económico y decimos que es el valor estimado a precios de mercado luego la condición sine qua non para que haya capital es que exista un mercado libre en el que se cambien los bienes de capital y se fije un precio para ellos por eso dos corolarios o consecuencias importantes allí donde no hay mercado libre podrán existir bienes de capital pero no hay capital en la extinta unión soviética había bienes de capital había ferrocarriles había tractores había edificios bien es cierto que era una estructura caótica los tractores permanecían oxidándose en una esplanada en Siberia y jamás llegaban a recoger las patatas en Ucrania aunque aparecía como el mayor productor de patatas y de tractores Rusia soviética era un país pobrísimo porque es imposible que funcione un sistema socialista en base a mandatos coactivos donde no hay mercado libre ya lo veremos con detalle en un país sin mercado podrá haber bienes de capital pero lo que no hay es capital porque al no haber mercado no se fijan libremente los precios para los bienes de capital que sirven para que los empresarios estimen cuál es el valor capital de sus bienes y el mercado libre es esencial y especialmente importante en relación con los bienes de capital porque los empresarios continuamente están detectando en estos múltiples afluentes en estas múltiples ramas grandes y pequeñas continuamente están detectando disparidades bienes de capital que están poco valorados en relación con necesidades que creen que serán altas y continuamente compran barato y venden caro se produce una continua recombinación de los bienes de capital en diferentes procesos productivos todos ellos tendentes a tratar de averiguar y satisfacer siempre de la mejor manera más eficiente a precios más baratos y con más calidad la satisfacción de los deseos de los consumidores la mejor manera de satisfacer las necesidades de los consumidores y si no hay un mercado libre de bienes de capital todo ese proceso de recombinación empresarial de detectar que hay un bien de capital mal utilizado y es barato comprarlo para meterlo en una línea de producción ¿qué es lo que se está haciendo ahora? detectar que se ha cometido un error ver cuál es el precio a la baja y tratar de salvar de la quema lo que se pueda todo ese proceso se detiene y se hace imposible y el segundo corolario queridos alumnos es también muy importante me gustaría hacer aquí una referencia y además sobráñenlo ustedes pónganlo con exclamación es que el término científicamente más adecuado para esta economía de mercado que impulsa el ahorro la creatividad la función empresarial y la riqueza con gran diferencia el término científicamente más adecuado es el término de capitalismo ¿de dónde creen que viene etimológicamente el término de capital? viene del latín caput ¿qué significa caput en latín? cabeza es un sistema que se basa en la cabeza capitalismo sí la cabeza está indicando que es un sistema que se basa en la estimación con nuestra cabeza un cálculo que hacemos con la cabeza cálculo viene de calcis las piezas de calcio que se utilizaban los ábacos romanos una estimación que como empresarios creativos hacemos de cuál creemos que es el valor a precios de mercado de los bienes de capital a nuestra disposición para recombinarlo siempre de la manera más eficiente a favor de los consumidores qué pena cuando se lee que no se puede llamar al sistema de economía de mercado capitalismo prácticamente una palabra hoy en día maldita todo lo que parece que es asqueroso perjudicial dañino se aseca al capitalismo pues no señor revalidemos el nombre estemos muy orgullosos de defender al capitalismo y de ser capitalistas porque todo nuestro destino depende de él da pena también leer con todos los respetos en una encíclica de un papa Juan Pablo II que dice entre el capitalismo y el socialismo en su encíclica centésimus anus significa esto que cuál es el sistema más adecuado para la naturaleza humana etcétera y dice que si por capitalismo se entiende una economía de mercado con respecto a la propiedad privada en el que se te cambian libremente los bienes y se fijen precios de mercado sin duda alguna el único sistema justo es este y no el socialismo inmediatamente añade sin embargo no conviene llamarle capitalismo ¿por qué? sino que debería denominársele sistema de libre empresa o economía de mercado no señor con todos los respetos a Juan Pablo II que nos estará escuchando desde el cielo está bien economía de mercado y de libre empresa pero no tengamos miedo a llamar por su nombre al sistema del que depende nuestra vida sistema capitalista y a mí me gustaría que todos hoy salgan muy duidosos de clase sintiéndose amantes del sistema capitalista y defendiendo al capitalismo muchas gracias y hasta el jueves gracias 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 por ver el video.